Opino muy poco en el primer caso porque se trata de un asunto político electoral y no podemos hablar mucho de eso, sí decir que la política es un imperativo ético. Y que es un noble oficio y que para ejercer la política como para ejercer el periodismo se requiere de principios, de ideales, de honestidad. Eso es lo que puedo decir. Y también agregar que el principal problema del país era, digo, la corrupción, que sigue habiendo, pero ya no es el principal problema. Entonces, que hay que combatir la corrupción en todas sus expresiones, hay que desterrar la corrupción, hay que purificar la vida pública del país.